Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. El día de hoy nos acompaña Anelio Aguayo Lobo de Inach, médico veterinario y especialista en mamíferos marinos. Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana, y hoy tengo el agrado de compartir con Anelio Aguayo Lobo. Muy bien. Perfecto. ¿Y ahí vamos arrancando y qué? Perfecto, muy bien. 30 minutos. 30 minutos con Anelio, y yo 30 minutos con el ingeniero. Lo que es decir. Yo estoy muy contento de que ustedes estén acá. Gracias, señor Anelio. Porque me han hecho recordar de Ecuador. ¿Sí? Sí, que siempre con mi señora recordamos muy bien. ¿Qué conociste del Ecuador? Conocí Guayaquil, conocí Quito, y fuimos a un lugar donde se divide el planeta. ¿Cómo se llama? La mitad del mundo. La mitad del mundo. Esa es la mejor mentira que tienen los ecuatorianos por turismo. El cero cero. El cero cero. El cero cero. No, no, realmente impresiona. Uno que va del sur, pues, de las latitudes altas, llegar al cero cero, es como que estás en otro planeta. Sí. Sí, y la manera como lo tiene usted organizado, impresiona. Así que tengo un grato recuerdo de eso. Qué alegría, qué alegría. ¿Verdad? Y también me acordé de nuestro amigo Moreano, que les comentaba antes. Es que me contaste que tú recibiste a muchas expediciones del Instituto Antártico Ecuatoriano. Así es. Sí, como cinco me tocó. Cuando recién llegaban, pues, entonces, y arrendaban una casa que uno se perdía para ir a buscarlo, ¿te acuerdas? No sé si tú fuiste también. Entonces, yo le decía, no tienen que irse más al centro. Díganle al gobierno que les dé un poquito más de dinero. No le digas. ¡Claro! Estaba muy fuera del centro de Punta Arenas. De Punta Arenas, pues, quedaba. Claro, pero no importa, quedaba camino donde yo vivo. Ah, entonces te quedaba. A mí, a mí me quedaba. Mejor, entonces, que no le digas más dinero. Te olvidas que me viste más. Así es. No, 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 gratos recuerdos. No, pues, que alegria. Y después, el último, lo último fue que lo recibí en mi casa en Concon. ¡Guau! ¡Ven, mira! Sí, fue un grupo, porque me invitaron también a Santa Elena, a la península. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama la universidad? Hay un instituto que Moreano después fue, cuando se retiró, fue director también. Debe ser de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Posiblemente. Del ESPOL. Claro. Puede ser. Porque ahí, en la península, está la universidad y están, naturalmente, el ejército, los marinos. No faltan. No, no, pero había un grupo de lobos también en el Litoral. Y muy interesante, ¿sabes por qué? Porque los lobos marinos se reproducen hasta en Perú. No se reproducen en Ecuador. ¿Y hasta los de Antártica? No, 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 no. Son los lobos comunes que llegan desde el Cabo de Honno. ¿Ya? De Cabo de Honno, sí. Acá en Punta Arena. Seguimos a la península de Taitao y llegamos hasta Arica, en Chile, y pasamos a Lima, Perú, el Callao, y seguimos al norte hasta Paita. Y ya cuando yo tenía, ya, bueno, 40 años en profesión, por lo menos, han llegado allá a Santa Elena, en una roca. En la parte del Ecuador. En la parte del Ecuador, fíjate, hasta allá llegaron. Pero eran nada más que machos, que estaban descansando después de cumplir su deber en el periodo de la reproducción. No me digas. Sí. Así que muy interesante. Ok, el Ecuador es tierra de descanso, entonces, para los machos de los lobos marinos. Exacto, de los lobos marinos. Y para alimento, ¿de qué? De toda la fauna marina. Sí, es muy rico el Ecuador en el mar ecuatoriano. Antes me contabas que, bueno, ¿cómo es que llegaron los famosos pingüinos enanos hasta las Galápagos? ¿Son parientes de los pingüinos que encontramos en Antártica? Sí, claro que son parientes. Sí. Todos los pingüinos son parientes. Ya. Son igual que nosotros. Todos los seres humanos somos parientes. ¿Cómo llegaron? Llegaron por el alimento, por la corriente fría, pues. Ya. Porque los pingüinos son aves adaptados a las corrientes frías. Entonces está la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt. Entonces nosotros tenemos, este pingüino lo tenemos desde Chiloé hacia el norte. Ya. Pero poquito en Chiloé y aumentan un poco en Valparaíso, en Zapallar, en las playas y se van hasta arriba. Entonces después aparece el pingüino. ¿Y cómo es que se adapta el pingüino cuando llega a los Galápagos? Porque en Galápagos no tienes nada de frío. Como si lo tienes en Chiloé y lo que me mencionaste. Le vamos a contar la mentira a nuestro ingeniero. La corriente de Humboldt se aleja de la corriente frente en el cero. Ya. Y se va hacia el oeste. Y baña todo tu archipiélago de Colón. No me digas. Por eso es que es tan productivo el archipiélago de Colón. Ajá. Porque hay mucho alimento. Con la del niño, ¿no es cierto? La corriente del niño. Ya, no, pero ese otro fenómeno que se produce, es algo oceanográfico que se produce de vez en cuando. Ya. Y ese de vez en cuando puede ser cada ocho años, cada diez. Pero en promedio está fluctuando entre ocho y diez y once años. Y es ahí cuando nos inundamos en toda la costa del Ecuador. Y en Perú. Y en Perú también. Y te cuento más. Dale. Y llega Chile, que antes pensábamos nada más que en el norte de Chile. Y nosotros hemos registrado en la Antártica, en periodos que no sabíamos que había niños. En el norte, alza de un grado de temperatura en la Shetland. Y ahí en Bahía Filde. Entonces nosotros dijimos, esta cosa es lo que está de moda. Calentamiento global. Lo que está de moda. Esa es una. Y yo como no quiero estar de moda, siempre la llevo a la contraria. Porque para que la ciencia avance, te hay que llevar a la contraria. Si no, no es ciencia. Exacto. Y si no, no avanzamos. Eso es. Oye, y le sucede igual a las ballenas, ¿verdad? Idéntico. Que suben hasta el Ecuador para en la época de apareamiento. Exactamente. Por la cantidad de alimento. Van a las Galápagos especialmente. Si las Galápagos ahí tienen todos los, ¿cómo se llaman estas cosas que a mí me han contado? ¿Cómo se llama? El crin. Cuando tú vas con una dama a conversar. Técnicas avanzadas de apareamiento. Exactamente. Esas son. Entonces son las Galápagos especiales para eso. Perfecto. Allá van. Pero viven en Antártica las jorobadas. Normalmente fuera de la periode. Exactamente. Pero tienen todo el camino de la Galápagos, todo Ecuador, todo Perú, Chile, Cabo de Ono, Chetan del Sur, Península. Bien. ¿Qué te parece? Es increíble, la verdad. Porque para nosotros, especialmente en el mes de julio, agosto, es una diversión ir a ver las ballenas jorobadas en nuestras playas en Ecuador. Claro. Y para nosotros verlas pasar. Y se están quedando en Chile en tres lugares para alimentarse también. Ya. ¿Cuánto tarda el viaje de las ballenas? Ay, qué bonito. En ingeniero está haciendo las preguntas precisas para la difusión. La divulgación. Está muy bien. Te agradezco la pregunta. En el camino, ella técnicamente va a ser, para la mejor comprensión del público que nos escucha, porque nosotros ya estamos claros, es, en el verano, comida en la Antártica. En el invierno, amores en Ecuador. Ya. En otoño, van. ¿Hacia dónde? Bajando. Van bajando del Ecuador. Exactamente. Solo va a decir hola, no. Perdón. Hola. Estoy con un grupo de ecuatorianos, amigos. Bienvenido. Ya. Gracias. Ya, doctor. Chao. Doctor Chaña. ¿Recuerdas de él? El hombre de oceanografía, climatología, hielo, criósfera. Oh. Todo tiene, inventan los nombres. Inventan cosas. Claro. ¿Y cuál es la moda actualmente para el estudio de los mamíferos del mar? La moda es... ¿En qué moda están ahora los hielos? No, espérate. Ahora la moda es de nosotros, pero hay que tener dinero. Son las marcas satelitales. Porque lo que sabíamos antes es que tú, aquí se reproducen, allá se alimentan, pero ¿y en el camino qué hacen? En cambio ahora con las marcas satelitales, no solo sabemos, este es el destino de la migración. Dos puntos. Pero en el intermedio es el camino para. Entonces vienen los corredores y se inventaron las áreas marinas costeras protegidas. ¿Para qué? Para proteger el viaje de las ballenas. Sí. La migración. Que nada tiene que ver con eso de las 200 millas de mar territorial o eso, y es otra cosa. Ese es otro cuento. Pero que nació... ¿Tú sabes la historia de las 200 millas? ¿Si me la cuentas? No, pero dime si o no nomás. No la sé. Exactamente. O sea, sé que 200 millas desde la costa de cada país es lo que cada país tiene soberanía. Exacto. Esto es mío y aquí no hay nada más que yo de permiso. Sí, pero ahora cambió eso. Cambió. No es mar territorial, es mar presencial. O sea, tienes que estar con los botes de la armada dando la vuelta. O con los mismos pesqueros. Ya. Porque ¿quién más cuida? El que vive del mar. Por supuesto. Y ese va a denunciar al que no es amigo de él. Ya. O al que es de otro país, por la matrícula, etcétera. Y todo lo demás. La banderita y todo. Pero cuando son amigos, se ponen de acuerdo con el contrabando. Ya. Ya. Que ese nos falta en el escenario. Por eso. Aparecen todos lados. Exactamente. Bueno, entonces, en otoño, en una dirección y en primavera del otro. Entonces tienes el ciclo tú. Entonces, es bonito esto porque es un ciclo de reproducción. No es una reproducción así nomás, que en primavera nos juntamos y en verano empezamos a criar. Es todo el año. Es todo el año preocupado. ¿De qué? De dos funciones fundamentales. Alimentarse y hacer el amor. Ya. Qué maravilla. Y eso lo heredamos nosotros. Y ese es el problema. Y por eso nos enfermamos. Porque abusamos de las cosas buenas. ¿Abusamos de la comida o de la comida? De todo. De todo. De todo. De todo se abusa. Me contabas antes, Anelio, de que entraste casi 30 veces a la Antártica. Así dicen. ¿Cómo has ido viendo, cómo va cambiando ahí el ambiente en Antártica? Bueno, primero, que nosotros estábamos casi solos en las Yertas del Sur. Ya. Y nosotros empezamos a invitar a algunos amigos de América Latina. ¿De qué año me estás hablando cuando estabas solo ahí? Del año 40. Ya. Ahí es la primera base chilena. Sí, pues. Y la primera expedición nuestra es la del piloto pardo. Ya. El piloto que sacó a Chacleton, que quedó el explorador inglés. ¿1917? ¿1915? 1915. 1915. 1915 a 16. Ajá. Exacto. Un año para ti no es nada, para mí tampoco. Pero de todas maneras es bueno recordarte. Hay que dejarlo aquí. Exactamente. Porque si no, después, la juventud, ¿qué va a decir? Que, claro. Y van a tener que recurrir a la Wikipedia. Exactamente. Y esa cosa hay que alimentarla. Exacto. Hay que darle. Hay que alimentarla, pero bien. Porque está diciendo muchas mentiras. Cada vez más está mintiendo. ¿Por qué? Porque se demoran en ponerla al día. Exacto. Entonces en algunas cosas está 5, 8 años atrás. Bien. Bueno, mire, ahí está tu... ¿Es el helicóptero de Cousteau? De Cousteau. Hágalo funcionar, mijita. Usted que es la mecánica, mire. Para verlo. ¿Y qué años tuviste? En los ochentas fue esto, ¿no? Frente a las costas de Benicadapso, el comandante Cousteau, que ha regresado en Francia en avión, llega el helicóptero a la prueba del carácter. Ahí está Philippe. Philippe. Ahí va a saludar al papá. Están con su burrito rojo típico. Típico. Y era súper famoso después de dos de los costos. A mí me regalaron varios. Yo quería venderlo. Pero mi señora me dijo, no, ¿cómo va a hacer esto? Sí, me labró, me labró. Yo quería juntar plazas para ir a la Antártida de nuevo. A ver, mire, mire el muestracho anelio. Ahí lo tienes. Despeinado, igual que tú, mire. Esto es de la Antártida. Claro. Ellos me invitaron. Puedes compartir este video, sí. Claro. Entonces, primero voy a intentar venderlo. Ya. Eso es lo primero. Exacto. Si no me resulta, bueno, encantado, nos lo regalamos. Gracias. Gracias, gracias, Ramírez. Ahí está. Ya, pero espérate un poquitito. Yo quiero que vea un par de cosas. Están repartiendo la correspondencia ahí. Porque Custos me invitó para ir a la Antártida. Pero ese año yo tenía campaña y me puse a Patriota. Yo no voy con un francés, voy en un buque chileno. Y allá nos encontramos. Y le acepto la invitación de regreso. Y nos encontramos en Punta Red. Qué bien, viva. ¿Ve? Y partieron desde Punta Red. Sí. Pero en el siglo XIV se creía generalmente que era blana. No, que está, flaco. Capitante Fragata en retiro, ¿qué sabe? Capitante Fragata en retiro, ¿qué sabe? Lo echaron de la marina porque los marinos dijeron que era un marino, no un investigador. Este hace muchas preguntas. Está, este duro. Piensa mucho. Piensa mucho. Al bordo de sus modestas embarcaciones acudidos por violentas tormentas pero mira, este es el año marzo 73. ¿Y la expedición que fue? Eso. La mía, pues. Lo que ya, claro. Y en septiembre 73 fue un golpe militar en Chile. ¿Por eso que lo tengo de recuerdo? Entre otras cosas. Y eso fue lo que te llevó para México. Así es, señor. Claro, cuando me dijiste la fecha, dije... Claro, tú, hay varias cosas que me han contado. Exactamente. Mira. Esa es la ballena. Esa es la ballena franca. Ahí estamos en agua argentina. Nos metimos en el mar. Nadie encontró la... Nadie. Entonces, Gustavo me preguntaba a mí, ¿podemos nada ver? Estas son las mejores aguas, le decía. Estábamos en el Atlántico. Pero tú ya habías entrado varios veces antes a la Antártida. Sí, pues. Sí, pues. No, si él me invitó... Por los lobos marinos. No por los pingüines, por los lobos. Por encima y por debajo del mar. En el fin del mundo. Ahí empezaron. Mira, mira qué bonito el Calypso. El Calypso. No le gastan el Calypso de regreso, entonces. Exacto. Ese es mi duco, Amelia. ¿Ves? Listo. Ya, apaguémosla para que... Sigamos conversando. Porque si no, se ha convertido todo en custó nomás. No, para ver con custó, ya, entiendo, ya pasó. Está difícil, está difícil. Pues sí, dependiendo de las creencias de cada uno, capaz que lo encontremos en otro sitio. Posiblemente, ¿eh? ¿Cómo decían los vikingos? ¿En qué parte? En el Valhalla. En el Valhalla, exactamente. En el Valhalla. Y nosotros decimos en el cielo. En el cielo. Era el cielo nuestro, sí. Ya. Me contabas de tus expediciones a la Antártica. Claro. ¿Cómo has visto el Calypso de todo este tiempo? Bueno, lo primero, que en vez de estar solito, empezaron a llegar los amigos. Ya. Chile puso la primera base en la Antártica, entonces. No, en esta parte, los ingleses. La historia no se puede borrar. Los ingleses fueron los primeros. El imperio inglés. Y esto lo consideraban la dependencia de las Islas Foclan, de las Malvinas. Todas las Islas del Sur y la Antártica, donde está la península, por algo se llama la península de Graham, dicen ellos. Nosotros llamamos la península de O'Higgins, los argentinos, la península de San Martín. Y ustedes le iban a poner Maldonado. Seguro. Claro. Oye, Maldonado no era marino, ¿no? No, Maldonado no era marino. ¿Qué es lo que era? Maldonado era cartógrafo. Y además de eso, ¿qué más? ¿Qué más? Matemático. Exacto, ingeniero. ¿Qué más? Ingeniero. Mi colega, por eso le pregunto. Hombre de ciencias, galardonado en la Academia de Ciencias de París. Exactamente. Muy bien. Se sacó un 7. Ahora sí. Ya. Lo aprobamos. Muy bien, sí, pues. Un gran nombre. Y esa es una cosa buena de ustedes, porque han distinguido a la base un nombre civil. Por eso es que nosotros, a la base del instituto, le pusimos profesor Escudero Guzmán. Civil también. Civil, pues. Profesor de Derecho Internacional, que ayudó al presidente chileno, Pedro de Reserva, a firmar el decreto antártico el año 40. Eso es previo al Tratado Antártico totalmente. Claro, pues el Tratado del 57. Uy, mira. Y empezó el 81 a caminar. O sea, Chile estaba 17 años antes del Tratado. Ah, así es, señor. Y si hubiéramos tenido más plata, no solo tendríamos eso, mucho más. ¿Verdad? Una de las cosas que a mí me puso muy consternado y triste, ¿sabes? En esta expedición que acabamos de hacer, la 26ª expedición ecuatoriana. Y ahí fue la 11. La 11ª. La 11ª. Y estuvimos junto con la 7ª expedición turca. Es que estábamos ya al final de nuestro muestreo, mar, etc. Y vimos llegar un par de barcos de turistas. Los famosos cruceros de la Antártica. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Pero de qué compañía? Que depende de las compañías. ¿Agnunsen puede ser este nombre del noruego? Del noruego sí puede ser. ¿Agnunsen? Y el otro era... Ponía Expedition ahí. Ah, ya no venía. ¿Qué hicieron los bandidos primero? Para que tú estés consternado. Pues... ¿Qué es lo que no te gustó a ti? Mucha gente. Para conversar, ¿ya? Mucha gente, mucha gente. Muy bien. Y estoy seguro de que nos bajan donde hay muchos pingüinos. Para la foto de la foca y esas cosas. Hoy mira que lindo pingüino con un cigarrillo en la mano. Ay, perfecto. Todos los zodiacs en el mar. Que foto con el iceberg, etc. ¿Qué organización es la que controla el turismo? Y la navegación en la Antártica se llama IATO, ¿no? La IATO. Dicen ellos y se hacen propaganda que cumplen con toda la reglamentación. Y en la práctica no se cumple. Y nosotros ahora tenemos otro grupo que va de aquí. Que estamos muy orgullosos. Pero también están cometiendo errores. No tan grandes como eso, pero para allá van. Destinosamente el dinero. Exactamente. Que es Antártica 21. Que tienen un buque. Antes era el avión y el buque los tomaba allá en Filde y los paseaba por la península. Ahora hay buque aquí y avión allá. O sea, las dos cosas. Entonces los que quieren atravesar el Drake en avión se hace. Y si no, los que quieren marearte se van en el buque. Los que quieren subirse a la montaña de Rousseau. Exactamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta. Yo soy partidario del turismo antártico. Pero bien regulado. Y la regulación que se cumpla. Que se implemente. Tiene que haber inspectores arriba. Además del guía de turismo. Debe haber de otra nacionalidad. Diferente. Alguien que vigile esto. Para que se cumplan las cosas. Porque si no esto. Es letra muerta pues. Es que es tierra de nadie. O sea, parece tierra de nadie o tierra de ellos. Eso es lo que parece. Porque es de todos y es de nadie a la vez. Así es. Entonces me preocupó mucho. Excepto alrededor de la base. Donde estamos nosotros. Y donde están ustedes. Porque hay por presencia toda su soberanía. Es verdad. Es verdad. Sí pues. Donde está flamiendo la banderita. La banderita ya. Claro. Aquí hay malulos dicen. No confiérmenes. Cuéntame, Amelio. ¿Cómo fue que te interesó a ti? ¿De dónde vino el bicho de la idea de estudiar a los mamíferos marinos? Ay señor. Menos mal que mi señora no está. Porque esa pregunta me la han hecho no sé cuántas veces en la vida. Entonces me dice. Amelio, por favor, inventa una respuesta diferente. Ella, ella, todo lo que yo hablo. No, no, no creo nada. Todo lo inventa. Ya se conoce tanto. Por eso. No, mira. Yo tuve la suerte de que el papá era un profesor de los que llamamos en Chile. Que estudiaron en las escuelas normales. Ok. Un profesor primario. Un profesor rural. Entonces. Que estaba haciendo sus clases. Y la mamá también profesora. Bien. En un lugar desde el centro de Chile. Que se llama Curicó. Cerca de Talca. En la playa. Una playita chica que se llama Iloca. Ok. Entonces ahí. ¿Quiénes eran los estudiantes de la escuela primaria básica? Los hijos del terrateniente dueño del área. ¿Sí? Los hijos de los tres empleados públicos que habían. Porque era una población de 500 habitantes. 600. Y los pescadores. Hijos de los pescadores. Ya. Entonces. Nosotros. Crecimos. Con hijos de campesinos. E hijos de pescadores. Ya. Por lo tanto. ¿Cómo andábamos en la playa? En la zona central de Chile. Sin zapato. Con short. Y una camiseta. Ya. Y un sombrero que le llamamos chupaya. Campesino. Ya. Ese sombrero de paja que en todos nuestros países lo usamos. Siempre los sombrero de paja. No es cierto. Pero de forma distinta. Entonces vivíamos como animalitos en la playa. Ya. Entonces aprendimos a pescar, a nadar en el mar. Todo. Y ahí vimos los primeros lobos marinos. Ya. En la roca. Vimos pasar los primeros delfines. Que se ven formando una especie de rueda. Ya. Al nadar. Ya. Vimos pasar las primeras ballenas. Las robollas. En ese tiempo eran la franca. Ya. Era la ballena azul. Era la fin. La ballena jorobada. Para nosotros era muy fea. La vinimos a conocer después. No le vimos. Tenía las aletas muy largas. Ese es un monstruo. Oye. Pero la ballena azul es de color azul. ¿De ahí el nombre? No. No. No es bien azul. No. Lo que pasa que. De acuerdo con la luminosidad y el mar. Tiene un tinte azulado. Es un negro claro azulado. Ya. Ya. Claro. Y depende de cuánta luz entre para. Claro. Y en su viaje a la Antártica. Se llenaba de diatomeas la piel. Ya. Y se ponía media amarillo verdosa. Ah. Y de ahí viene el nombre de la ballena que se cubría de azufre. Sulfur. Que le pusieron los ingleses. Entonces, viendo esas, acá en el trópico se pierde eso. Y allá estaba. Entonces, las primeras migraciones de las ballenas fue mirar qué tenían en la piel. ¿Tienen esto o no lo tienen? Ya. Y de ahí salieron muchos de los nombres de las ballenas. Así es. Me imagino. ¿Ves? Entonces, ver pasar los delfines, las ballenas, las corobadas, no les daba mucho. No, no, no. No, exacto. No, y además por pornográficas, porque son las que saltan y muestran todo. Claro, no son recatadas. Ese es el problema de las corobadas. Claro. Sí, pues es importante. Está bien que sean ballenas, pero deben comportarse. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Entonces, de ahí viene y empecé a preguntar qué animales son. Incluso el niño. Cuatro, cinco, seis años. Entonces, la respuesta de mi papá y mi mamá ya me la sabía de memoria. Y en el verano llegaban braneantes. Entonces llegaban médicos, llegaban veterinarios, llegaban ingenieros. Los más mentirosos eran los ingenieros. Mucho número. Claro, mucho número y poca palabra. Entonces, de esa manera, yo fui aprendiendo que todo el mundo respondía a lo mismo. Entonces, nadie sabe nada de esto. Esto hay que estudiarlo. ¿Dónde se estudia? Ah, después, si es que tú vas a estudiar algo, primero tienes que estudiar la enseñanza básica. Y te vamos a mandar donde el abuelo. Y nos mandaron al abuelo un pueblo más grande en Corepto. También profesor jubilado, estricto. Y ese es... Día por medio, a mi hermano y a mí, teníamos la diferencia de un año. Porque tenía él un gallinero, también criaba patos, porque tenía un molino que mover la piedra con agua. Esos molinos del campo. En vez del aire, se usaba el agua para mover la piedra. Y entonces, llegaban los campesinos con el trigo para la molienda, para hacer harina. Y ahí salía el afrecho, que es la cascarita del trigo. Y el abuelo cobraba la maquila. Un porcentaje de... No se cobraba en dinero. Era el truque. En producto. En producto. Y nosotros ya, a los siete, ocho años, sacando cuenta, cuánto aquí y allá... Ahí están los números, ¿ves? Pero ninguno de nosotros era ingeniero, por lo tanto, nos equivocaba. Ya. Y si llegaba una chica, buena moza, acompañando al campesino, nos equivocábamos más todavía. Por supuesto. Nadie decía fijar en los números. Importante, ¿no? Y si no lo hubieras hecho, estaríamos... No estaríamos aquí. Claro, no estaríamos aquí. Exactamente. Eso es. ¿Dónde estudiaste entonces? O sea, saliste de ahí. Entonces... En universidad. No, todavía no. No. No, pues esa es la básica. La enseñanza media en Curicó. Hermanos maristas. Ya. Muy católico. Porque el abuelo, el abuelo era católico. Marcelino Champaginiat. Exacto. Ahí también. Ese era... Exactamente. Don Marcelino. Don Marcelino. Y Don Annelio Guayo, cuando va en tercero medio, tercer año, los curitos dicen, yo creo que tú vas a ser obispo. No me digas. Y ya me estaban clavando el ojo porque me portaba bien. Ya. Mi hermano era el que se portaba mal. Entonces yo me aprovechaba y hacía maldad. ¿Para qué le echaron a la culpa a mí? Te encontraba en la cabeza de turco. Eso, cabeza de turco. Eso, adelante, cuando vienen de la campaña de Turquía, voy a decir quién fue el cabeza de turco. Pero no quise romper el protocolo. Está bien. Lo rompí yo. Sí, sí. Y ahora sí ya me voy a colgar. Por eso. Pero que no me vuelven a invitar. No. No, pero te quedan dos años, acuérdate. Sí, ya. Sí, tienes que ir forzosamente. Bueno, ahí pongo un subtítulo. Claro, no. Le pongo un sonido. Le cambia, le cambia, le cambia. Eso. Bueno. Y de ahí, seguí preguntando. Nadie sabía nada tampoco en la enseñanza media. Siempre vos curioso. Curioso, porque se me metió la cuestión. Entonces yo conversaba un ratito y preguntaba por los delfines. Y preguntaba, o sea, ya en todas partes me odiaban. Bueno, y ahí conocí a un profesor de ideología, que además de ser profesor de ideología, era político. ¿Por qué? Era un concejal de la municipalidad, que después fue alcalde. Y él tenía un hijo que empezaba a estudiar medicina. Y él me dijo, ¿quién te puede enseñar de vallena mi hijo? No yo. Yo soy profesor antiguo, así que no sé nada de esas cosas. Pero yo hablé con el médico. El médico menos sabía que el papapo. Ya, claro. Así que tampoco. Pero me dijo, tú tienes que ser veterinario. ¿Por qué? Porque quieres estudiar mamíferos. Y para estudiar mamíferos tienes que estudiar zoología. Los médicos somos ignorantes. Correcto. Distinguimos nada más que el hombre y la mujer. En cambio ustedes toman al caballo, el potro, la yegua, el toro, la vaca, el carnero. La oveja, la cabra, etc. Estudian mucho más que nosotros. Por lo tanto, no estudian más anatomía, más fisiología, más todo. Ya. Pero somos nosotros los médicos los que la sociedad nos reconoce. Entonces yo aprendí ahí que ellos son los brujos de la tribu. Inmediatamente, claro. Los chamanes. Los chamanes, porque son los que tienen el poder. Claro. Y asesoran al rey ahí. Y ellos gobiernan al final. Lo que ellos... Como todos los curitas, perdón. Como todos los que son representantes de nuestro caballero. De nuestro... ¿Cómo se llama? El buen dios. Sí. El grande. Pero el que vive ¿dónde? Arriba en el cielo. Sí, pero ¿cuál es el nombre de los viquicos? El Valhalla. El Valhalla. Ya se te olvidó, ¿no ves? Estaba pensando... ¿Qué tipo de conversación? Bueno. Estudiaste veterinaria. Exacto. En la Universidad de Santiago. En Chile. En Chile. La Universidad de Chile. En ese tiempo en Chile había cuatro universidades. La Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Valdivia. Cuatro. No había más. Y la Universidad de Chile tenía sedes en todas las provincias de Chile. Por lo tanto, a mí me tocó después, cuando yo termino y postulo, porque se abrió un concurso cuando yo estaba en el último año de veterinario. Que venía un oceanógrafo inglés para asesorar a Ecuador, Perú y Chile de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en cetáceos, en ballenas. Ya. Cuando yo supe esto, abandoné la veterinaria. Claro. Y me fui, chao. Sin pensarlo. Exactamente. Todo el mundo se rió de mí, porque tenía que postular. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba que bastaba que yo dijera y me iban a admitir. No, examen. No funciona así. No, no, no. La sociedad no funciona así, pero yo inocente. Había abandonado todo. Entonces, ya había que preparar. Entonces, había que ver conocimiento de los mamíferos marinos e inglés. Yo sabía de mamíferos marinos más que nadie, por intrusos, bueno. Claro, por curiosos. Por curiosos, que estaba y anotando las mentiras de los demás. Ya. Estaba claro. Pero de inglés, odiaba porque ya no me gustaban los imperios. Es como sabía leer, pues. Ya. Y estos compañeros políticos que tenía yo, me hablaban de cosas que eran interesantes. Ya. Entonces, léete este trabajito, léete este otro. Ya, vamos, tomando. Muy bien. Entonces, ¿qué hago para salir bien en inglés? ¿Contratar a una profesora? Por supuesto. Joven. Para que me enseñe bien, ¿no? Ya. Porque son más lentas las que tienen más edad. Ya. Entonces, no voy a aprender. Y venía. Y el inglés venía rápido. Pude. Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos rápido. Ajá. Entonces, un curso intensivo de tres meses. Ya. Algo aprendí. Perfecto. O sea, inglés aprendiste ya después. Un poquito aquí. Sin duda, pues. Y hasta la fecha sigo aprendiendo. Y soy enemigo. Que es muy necesario el inglés técnico para trabajar. Eso sí. Claro. Está muy bien, pues. Se escribe y se dice. Pero la pronunciación, soy. Ahí fallo. Nos cuesta todo. Así es. Nos cuesta todo. Bueno. Los que no nacimos ahí. Exactamente. Entonces. Ah, de veras. Le falta la. No, esa otra. Ah, esta otra es la que te importa. Sí. Bueno. Ya dice. Dijo el maestro. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Cinco minutos más. Ya está. Bien. Cinco minutos. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tuya? A ver. Pues si no, yo te voy a empezar a contar cuánto y no terminamos. Imagínate. Para diferenciar un lomo marino de una foca, ¿cómo lo hacemos? Ay, qué bonito. Mira. Allá están. Ya. Fíjate bien. La última de la derecha es una foca. ¿Por los colores? No. Fíjate las extremidades. La extremidad anterior y las extremidades posteriores de la foca. La última abajo. Ah. El que sigue es lobo. No puede. Está sentado. Mira. Las extremidades posteriores se flectan y lo levantan. Entonces se puede caminar. Entonces las extremidades son claves para eso. Y después, el pabellón auricular. Ah, sí. La foca no tiene pabellón auricular desarrollado. Tiene un puntito. En cambio, el lobo tiene una orejita. Ahí lo tienes. ¿Ya? Esas son morfológicamente así. Y después, naturalmente, en el pelaje. Y le inventamos el color. Y nosotros inventamos cosas después. Pero lo grueso es eso. ¿Cuál es la especie que más mira? ¿Ballena? ¿Lobo? ¿Delfín? Ay, ay, ay. ¿Qué más se mueve? Ay, señor. Ahora todas se mueven. Porque están recuperándose, acuérdate. Ah, claro. Después del esfuerzo. Sí, pues exactamente. Después que las capturamos tanto. ¿En Ecuador han comido ballenas alguna vez? Creo que nunca. Al menos de lo que yo conozco. No saben nada. Desde lo que tengo, uso de razón. ¿Y en Colombia? ¿Y los delfines en la Amazonas? Yo creo que ahí en los delfines, para sacar mercurio, matan delfines y viene el mercurio con ellos. De lo contaminado. Exacto, por eso. Para los termómetros. Exacto. Pero yo creo que las ballenas ya no son objeto de cacería. No, ahora no. No las buscan para cacería. Yo siempre le digo a mis colegas, cuando yo empecé, Chile cazaba ballenas. Cuando se forma la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Chile cazaba ballenas y Perú cazaba ballenas. Y Ecuador, donde se reproducen, las cuida. Entonces las cuidaban ustedes para nosotros. Por eso es que andábamos también con Ecuador. No sabía eso. Ustedes las cuidan y nosotros. Y nosotros. No sabía eso. No sabía eso para que les cuente a tus profesores. Claro, por eso los llevamos muy bien. Ya tuve estudiantes, pero los malos, tú vas a decir, son los peruanos, no los chilenos. Entonces ya estamos amigos y los hacemos sandwichitos a nuestros colegas peruanos. Y se vendía carne de ballena. En Chile sí, pues. Claro. Y todos comimos carnes de ballena. Sí. Los de mi tiempo y yo no, pues. Son jóvenes. No, la juventud no. Los viejos como yo, sí. Unos bistocos. Y es muy sabrosa porque no tiene las membranas estas externas en la carne. A lo que le llaman nervios las dueñas de casa, que son tendones, que son todo el aparato conjuntivo, no lo tienen. Es carne de tenera como comer un lomo liso. No me digas. Lo más sabroso del mundo. Mejor no lo digamos, porque capaz que a la gente se le va un torneo por ahí y quiere buscar a la ballena. No, no, ahora lo matan. Los verdes con la ONG y todo. Ya meten ruido y todo. Están protegidas las ballenas. Por suerte. Entonces a mí me tocó ser cazador de ballenas, entre comillas, pues no he cazado nunca. Cazador de ballenas a protector de las ballenas. Entonces mi discurso ha cambiado, porque ha cambiado la política de mi gobierno. ¿Una especie de ballenas puede comunicarse con otra especie de ballenas? ¿Se entienden entre ellas? De la misma especie sí, porque hablan en el mismo idioma. Pero tendría que ser una que se hizo amiga de otra especie cuando es chiquitita. Y enseñaron las dos, empezaron a... Porque son como los dialectos nuestros. En el idioma. ¿Alguien ha hecho el intento de traducir, no sé si la palabra sea correcta, de ballena a humano? Claro, varios locos, pues. Claro, muchos psicólogos han intentado hacer eso. Pero sabes, desde que aprendimos de que las ballenas emiten sonidos en forma distinta de nosotros, porque ellas no tienen cuerdas vocales. No tienen cuerdas vocales. Entonces el sonido se produce en el aparato respiratorio, en la parte de la nariz, llámale la base. Entonces tienen válvulas. Entonces pasa el aire por estrecho y así. Entonces en los estrechos salen los sonidos agudos y acá los graves. Y esa es la comunicación por onda sonora. Entonces ellas se comunican a través de ondas sonoras y hablan a través del sonido. Y ven el papel de los ojos nuestros, para ellas es el oído. A veces tenemos estas grabaciones de los sonidos de las ballenas. ¿Todo lo que nos llega a nuestros oídos es todo el sonido de las ballenas o hay frecuencias? Hay mucho más frecuencias. Que nosotros ni nos enteramos. Así es. Sí, ¿no? Tanto de frecuencia alta como baja. Bien. Sí, sin duda. Porque nosotros somos los limitantes, que vivimos en la Tierra, en nuestra atmósfera, ellos en el agua. El sonido, ¿dónde camina más rápido? ¿En el aire o en el agua? En el aire. No estoy equivocado. No me equivoqué. No, espérate, no. No piense. No, no, no. No piense como ingeniero rápido. Piensa como biólogo más lento. ¿En el agua? En el agua. ¿Por qué? La densidad del agua es mayor. Y cómo se moviliza. Son las ondas sonoras, van molécula por molécula de aire. Buen ingeniero, acuérdate. Sí, así que, ¿qué pasa? No, no, no importa. Eso refleja que eres un muchacho franco, un amigo bueno, sincero y que no teme equivocarse porque el que trabaja se equivoca. El que no estudia no se equivoca. Pero el que estudia se equivoca todos los días. Correcto. El chiste es reconocer que nos equivocamos porque todos nos equivocamos. Pero hay que ser hombrecitos para reconocerlo. Ser maduro. Eso es lo que les digo yo a las niñas. Porque especialmente las damas. Tengo que discriminar a quienes ahora no se pueden discriminar. Aquí estamos los dos sexos parejos. Pero eso es teoría para mí, no importa. Porque todavía no logro cambiar. Me cuesta. Ellos se ríen de mí. Pero es lógico que me cuesta. Claro. Pero claro, me cuesta mucho. Exacto. Entonces, como yo aprendí de los abuelos estas cosas en el campo, de que ellas tienen un encéfalo diferente al nuestro. Claro. Ellas pueden resolver y estar preocupadas en este minuto de cinco problemas simultáneos. Claro. En cambio nosotros estamos preocupados en nuestras charlas y nada más. Somos secuenciales y ya está. En cambio ellas son las reinas. Sí, señor. Y después dices, como yo te había dicho y tú me contestaste que sí, y yo jamás le he dicho nada. Entonces tú tienes de caballero, sí, mi hijita. Y yo le dije, ¿cuánta plata necesita? Claro, porque al final es plata, ¿no? Todos nos convertimos en ingenieros. Claro, y nosotros somos los limitados porque escuchamos a través del aire. Exactamente. Entonces ellos tienen que frenar la onda sonora en el agua. Ya. Porque viene muy rápido. Es ahí, por eso lo que me decías, que los que intentaron traducir de ballena... Están locos. Están locos. No pueden. ¿Cómo? No, en cambio tocarles el violín, la guitarra, el arpa, eso les gusta. ¿A las ballenas? Claro, pues. Si el sonido para ella es la vista nuestra. Claro. La concepción del mundo externo se lo da el sonido a ella. Las ondas sonoras, no las ondas luminosas, ingeniero, de nosotros. Claro, es otro mundo. Te fijas, a ti que te gusta la energía, en la mañana me apabulló con la cuestión de la energía y todo eso. Yo escuché con esta tranquilamente. Sí, pues, ¿verdad? ¿Ves? Claro. Así que esa es la gran diferencia. Y además ya no tienen olfato. No tienen olfato las ondas. Así que tampoco se saludan como los perritos. Sí. Sí, pues, saludo a los perros por el olfato. Es por el olfato. Porque ellos, la vista nuestra es el olfato de ellos. Ya. Si cada organismo tiene su órgano de los sentidos más desarrollado. En el caso de los lobos y las focas, ¿cuál es el...? Son descendientes más recientes de tierra. Ah, mira. Entonces ellos pasan todo el periodo de reproducción en tierra. O en el hielo, en cosas sólidas. Y salen al mar a alimentarse. Sí, porque de mi experiencia en Antártica, que ya te digo, es muy corta comparado a la tuya. Veía a las focas siempre en tierra, durmiendo. ¿Por qué? Porque habían cumplido con su deber. Pues se estaban recuperando. ¿Por la inmersión que hacen? Claro, no. Y porque habían cumplido con la reproducción. Y hay que descansar porque se da mucha energía. Muy bien, ¿ve? Creo que estamos ya. Estamos bien, la hora. Vea usted su hora. Sí. Porque a mí me vienen a buscar a las cuatro, cinco. Te agradezco tanto, Anelio, por acompañarnos hoy aquí en Ciencia de la Vida Cotidiana. Gracias por esta oportunidad, la verdad. Me siento muy honrado. Para mí, un honor. Y lo espero la próxima temporada para que terminemos de conversar. Sí, por supuesto. Claro. Y vente con más tiempo. Claro. Y si yo no estoy en el instituto, acá te digo en qué parte de Chile voy a estar. ¿En tu casa? Exactamente. Perfecto. Y ya me contaste en dónde estaba tu casa. Y ya sé ya. Muy bien. Gracias. Y gracias a ti y a tu programa que siga. Pero por favor, no inventes más canales. Está bueno ya con los que tenemos, voy a decir yo ahora. Porque vamos a estar en YouTube después. Sí, vamos a estar en YouTube. Le voy a enviar a Lautaro el link. Oye, el correo de él. ¿Cuál es tu correo electrónico para que le mandemos después? Ah, el internet. Sí, sí. Oh, te agradezco tanto. Pablo arroba araujo.se ¿No tienes nada escrito o quieres escribir? Ah, tengo una tarjeta. Ah, y es perfecto. No, si aquí mire, si el ingeniero. Todos tienen tarjeta. Pero esta tarjeta que tengo aquí es de mi negocio. A ver. Bueno, pero es que ahí hay plata. Ahí hay plata. Es que además de profesor en la universidad, y de los canales de YouTube. Como buen ingeniero, acércate ahí nomás. Tengo un restaurante en Quito. Sí, restaurante. Allá te voy a ir a ver. Ya, a la próxima. Pablo. Ah, no, pero esto es de PHX. Sí, no. Pablo Araujo. Araujo. Pablo arroba. Pablo arroba. Araujo punto ese. Araujo punto ese. Ese. Ecuador. Claro, ese. Porque nosotros somos CL. Sí. No tiene nada que ver con Chile. Cortina de humo la nuestra. Claro. CL. Mira, es el CH. Claro. Esto sí es Cortina de humo. Somos mentirosos. Aquí tienes. Marcos. Aquí me tienes. Ya, muchas gracias. Déjame desconectarte. Desconectarte a este. Ah, sí. Sí, porque si no me lo voy a llevar. Imagínate. Claro. Ya te vienes a buscar. Claro. Muchísimas gracias, Anelio, por tu tiempo, la buena energía para poder compartir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, tus experiencias como médico veterinario y especial con lo que son mamíferos marinos. A todos los seguidores del canal, muchísimas gracias por acompañarnos. No te olvides de suscribirte, que tenemos videos de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártida para que puedas estar enterado por completo de lo que fue el proyecto de investigación aprobado por INOCAR dentro de la expedición, dijimos, sexta ecuatoriana, junto con la expedición turca, la séptima expedición turca a la Antártida. Hasta luego.